¡Hola chicos! Espero estén súper bien. Oigan, pues yo estoy muy contenta y emocionada porque en este video vamos a realizar un pastel de colores que me han pedido mucho de cómo hacer los colores brillantes y todo. Así que lo vamos a hacer paso a paso. Espero les guste tanto como a mí que me encanta ver tanto orcovidis y todo aquí. Así que vamos a ver paso a paso. Pero antes de, recuerden suscribirse al canal que tenemos videos cada semana y también si llegan a hacer este pastelito o quieren ver dudas, coméntenme ahí en mi Instagram como Dani Orsan o en Decorando Pasteles. Así que por ahí vamos a empezar, ahora sí, a realizar. Pues ahora sí vamos a empezar con esta receta y como a mí me encantan los pasteles de colores y era algo que preguntaban frecuentemente, pues les voy a pasar los tips que van a ser necesarios para que les queden los colores brillantes. Y para esto pueden trabajar cualquier receta de harina preparada. Pueden trabajar una receta de harina de vainilla o yo como en mi caso que voy a trabajar la down de vainilla cremoso que pueden conseguir en las tiendas de proveedora gastronómica. Y aquí el truco está en que sustituyan por cada dos yemas que van a retirar es igual a una clara en sustitución. Entonces eso es muy importante. Y otra cosa es que van a trabajar el vinagre. El vinagre me va a ayudar muchísimo a que los colores salgan mucho más brillantes porque ayuda a blanquear. Entonces es muy importante eso para que nosotros podamos tener como pasteles con colores mucho más vivos y que se vean bien bonitos hacia la vista en un pastel colorido de pisos. Así que ya dicho esto, vámonos al paso a paso. Lo primero que siempre realizo es mezclar los secos. Y para esto voy a mezclar mi kilo de harina con una taza extra de harina simple de trigo. Esto lo hago porque le da mucho más resistencia a mis harinas preparadas. Entonces como que ayuda a que estén más firmes. Y también adicional una cucharadita de polvo para hornear. Estos tres los mezclo en seco. Lo siguiente es que empiezo a agregar mis húmedos. Y en este caso, por ejemplo, la receta me indicaba que eran seis huevos. Entonces, por lo tanto, como retiro las demás, voy a agregar lo que son tres claras extra. En total serían nueve claras. Y después voy a ir agregando lo que va a ser mi agua, lo que indique tu receta. Como yo estoy trabajando lo que es un kilo de harina, que es igual a dos cajitas de harina preparada, yo voy a trabajar una taza de agua y lo que te indique de aceite o mantequilla derretida, porque puedes utilizar cualquiera de los dos. En este caso voy a trabajar media taza de aceite. Y como tip final, vamos a integrar lo que viene siendo nuestro vinagre. El vinagre me va a ayudar muchísimo a blanquear lo que va a ser mi receta. Y vas a agregar una cucharadita de vinagre. Es poquito. Puedes agregar inclusive hasta dos. Pero realmente ni vas a ver ni nada. No te asustes porque esto se volatiliza en el hornear. Y ya teniendo esto, ahora sí, vamos a empezar a dar colores. Y vean cómo quedó ya nuestra pasta así como muy blanca. Entonces el tip está en retirar yemas, que ya les dije cómo sustituir las yemas para poner más claras, y el vinagre. Y eso va a hacer que tu batido quede mucho más blanco, para ahora sí poder poner nuestros colores y queden súper brillantes. Pues ya dividí mi mezcla en seis partes iguales. Los puse en bowls y ahora sí en los siguientes que voy a pasar a colorear. Y para colorear voy a utilizar esta rebanadita que trae todos los colores del arco iris, porque voy a utilizar todos los colores del rojo, el azul, el verde, el amarillo, y todos esos para que se vean así como súper brillantes. Así que vamos a colorear uno por uno. Pues ahora sí ya están listos todos los colores de nuestros batidos. ¡Ven qué bonitos! Ya quedaron, ya ahora sí listos para hornear. Y los voy a pasar a vaciar a un molde de 16 centímetros de diámetro. Si tienes de 18 también te puede servir. Y lo que sí es que lo voy a vaciar también en seis moldes y me lo voy a llevar a hornear a 180 grados. También puede ser 160 grados, depende cómo conozcas tu horno, que eso es muy importante. Y si puedes tener un termómetro, mejor. Y lo vamos a hornear con unos 25 a 30 minutos y lo checa siempre antes de retirar. Recuerda que lo checo siempre con la pancita cuando ya esté firme. Entonces vamos a vaciarlo y ya estamos. Pues ya están listos nuestros pastelitos. Y ahora sí, miren, como que ya la pancita ya no se hunde, ya está perfecto. Y ahora sí, vamos a pasar a quitar las pancitas. Vamos a rellenar con un poquito de betún. Y cuando voy a hacer un pastel alto, recuerden que los rellenos tienen que ser firmes. Y voy a trabajar con un relleno de betún a base del que es a todo terreno, a toda resistencia, que se los pongo por aquí si luego quieren ver el video. Y ahora sí que ya tengo esto y voy a agujerar el centro para que sea como un pastel piñata que sorprenda. O sea que aparte de dar felicidad por los colores, se va a ver súper vivo y súper bonito. Entonces yo prefiero hacer esto. Ahora sí, ya estamos. Presionamos. Y vas a rellenar con tus sprinkles favoritos. Yo voy a combinar grajeas, perlitas, para que se vea así como súper vivo. Y repito el paso con nuestro otro pastelito. Y volvemos a rellenar. Ahora sí, vamos a poner nuestro pastelito verde. Y ya nada más le damos así como la alisadita. Ya está listo. Después vamos a poner nuestro pastelito azul. Igual ponemos nuestro betún. Y vamos a sellar con y terminar con nuestro pastel morado. Y nos lo vamos a llevar a refrigerar. Y pues vean el tamaño de este pastelón. Sí quedó bien grande. Y lo que hace la taza de arena extra y el polvo de hornear es que lo hace mucho más firme. Por eso lo humedecía. Y lo humedezco muy ligero. Pero si tú no quieres correr ningún riesgo, también puedes poner una base intermedia, popotes o palitos para que no se vaya, ahora sí que a colapsar. O sobre todo si lo vas a transportar. En este caso no lo vamos a transportar, así que pues no tendría mucho caso porque el pastel realmente está firme. Y también si vas muy lejos, te recomiendo un palito que vaya intermedio y que lo puedas clavar en la base para que no tengas ningún riesgo. Y ahora sí, vamos a pasar a alisar. Ya saben, con mi duya que me encanta y mis alisadores, así que vamos a empezar a decorar. Vamos a empezar poniendo betún. Y nos vamos a ir así de abajo para arriba, utilizando la duya número 789. Le voy a dar dos capas de betún para que quede bien, bien cubierto nuestro pastel. Y volvemos con otra capa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora sí, vamos a armar nuestra manga, pero antes de, yo quiero poner colores y lo que voy a hacer es poner un poco de papel adherente o plástico adherente. Y vamos a poner colores uno a uno y esto tal lo puedo hacer con la ayuda de una manga, pero yo lo voy a hacer de esta forma. Y otra opción es ponerla en mangas dentro de nuestra manga. Y ahora vamos a poner el sprinkle. Chicos, pues espero les haya gustado mucho cómo hicimos el pastel paso a paso. Todavía recuerden que a esta receta le pueden agregar ralladura de naranja o de limón o de esencia oleosa de naranja. O sea, usted le puede agregar el sabor que quieran porque es un sabor vainilla. Entonces ahí su imaginación. Y ya con el vinagre pues blanquea y el secreto que les dije es quitar las yemas y sustituir por más claras. Entonces espero que le saquen mucho uso. Y pues ya he hecho esto, vamos a partir este pastel altísimo. De verdad está súper, vean, vean la altura. O sea, es como gigante, gigante. Entonces vamos a partirlo. Pues vamos a partirlo. Y aparte que va a venir la sorpresa adentro. Ya la estoy sintiendo. A ver, vamos para acá y del otro lado. Y vamos ahora sí a levantar la rebanada. ¡Qué padrísimo! ¡Qué emoción! Pues vamos a probar esta mega, mega rebanada. De nada chicos, espero les haya gustado mucho el video. Y si hacen alguna de estas recetas o algo parecido, por favor etiquetenme ahí en las redes sociales de Andy Ursan. Y nos vemos la próxima semana en otro video aquí por el canal de Decorando Pastelos. ¡Mmm! Y por cierto chicos, les tengo que decir que los colorantes no margan nada. Y si quieren checar los productos, chequen la página de www.decorandopasteles.com donde los voy a ver ahí. ¡Mmm! Y luego pueden sacar colores de todos mis productos.